Si algo hice mal, te lo has cobrado con creces Y una canción más, para quien no se lo merece Ya aterrizarás, suerte Y díselo a los demás, están deseando que les cuentes Menos mal, que a las ocho en el portal está el de siempre Con un billete al mar, para que el aire me entre Si te lo tengo que explicar, que la vida te lo cuente Que a la vuelta de la esquina va y te hinca el diente Lo tendré que cantar, por lo menos mil veces Para que la herida cure y cierre Menos mal, que a las ocho en el portal está el de siempre Con un billete al mar, para que el aire me entre Menos mal, que a las ocho en el portal está el de siempre Con un billete al mar, para que el aire me entre Con un billete al mar, para que el aire me entre Con un billete al mar, para que el aire me entre Con un billete al mar, para que el aire me entre